Y de un pequeño que ha sido protagonista a otros que desgraciadamente también han conmocionado al mundo. Esta noche ha llegado a Estambul Abdullah Kurdi, el padre de los niños ahogados en una playa de Turquía. Acompañaba a los ataúdes con los restos mortales de su mujer y sus dos hijos de 3 y 5 años. Se espera que este viernes por la tarde sean evacuados a la ciudad natal de la familia Kurdi en la que serán enterrados. En las últimas horas hemos conocido más detalles de esta triste historia. Es la sonrisa de dos niños felices. Aylan y Galif tenían toda la vida por delante. Su historia ha removido a millones de personas en todo el mundo. La trágica muerte del pequeño Aylan se ha convertido en símbolo del drama de los refugiados. Su padre Abdullah relata el momento dramático del naufragio. Abdullah y su familia querían viajar a Canadá donde reside la tía de los pequeños. Tima Kurdi se siente en parte el responsable de este final. Abdullah Kurdi ya está en Estambul a donde esta noche ha llegado junto a los ataúdes de su mujer y sus dos hijos. Serán enterrados en Kobani, su ciudad natal. Mientras Turquía ha detenido a cuatro sospechosos de tráfico de personas relacionados con este caso. Una tragedia que ha llevado a cientos de personas a manifestarse en la plaza Taksim de Estambul. Critican las políticas migratorias de la Unión Europea.